Horacio, lo saluda Jorge Mar Barrera para Radio Municipal Cuteralco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, cuéntenos, Horacio, sabemos que tiene poquito tiempo porque ahora tiene TV también. Sé que va a estar en Cuteralco, en la Casa de la Historia, el jueves a la hora 19. Cuénteme detalles. Bueno, sí, sí. Ahí justamente mi amigo Mario Marcosian va a ser el promotor de una pelea que va a ver el viernes. Sí. Y vamos a viajar juntos y voy a estar el jueves ahí para hablar un poco de periodismo, de fútbol y de boxeo. Con la gente de Cuteralco, para mí es un placer muy grande estar ahí e intercambiar opiniones con la gente. A mí me gusta hablar un poquitito y después contestar preguntas y interrelacionarme con la gente. Seguro. ¿Se queda solamente el jueves o se queda el festival de boxeo el viernes también, Horacio? No, no, me voy a quedar el jueves solamente porque tengo que trabajar el viernes, tanto en Ticeford como a la noche en Bendita. Claro. Aprovecho que lo tengo dos o tres minutitos más. Sí, sí, tranquilo. Bien. Estábamos escuchando hoy, estábamos viendo este estudio fútbol. Messi y la selección. ¿Tiene que volver o tiene que volver? Bueno, yo dije algo y me parece que me malinterpretaron. Sí. Como que yo no lo quiero a Messi. El punto es, yo creo que esta selección que está en formación y que está tomando, me parece, un buen camino, necesita rodaje, por supuesto. Es una renovación total. Y hay varios jugadores con muy buenas características que están andando muy bien. En el caso de Paredes, de Paul, de propio Lautaro, Acuña, se está formando un equipo y yo lo que creo es que Messi, por supuesto, es el mejor jugador del mundo y tiene que formar parte de la selección. Sería una tontera que un equipo, un país que tiene al jugador considerado el mejor del mundo, no lo ponga en su equipo. Pero yo creo que primero el equipo tiene que tomar autonomía y tiene que formarse el equipo y tener personalidad propia. Luego, la inclusión de Messi tendría que ser una sumar de categoría de equipo, pero no producir la dependencia que había antes de Messi. Ya si el equipo tiene identidad propia, la suma de Messi sería como la frutilla del postre. Entonces, a mí me parece que estos dos partidos amistosos que se van a jugar ahora en el próximo mes de noviembre, yo sería la idea de que no estuviera Messi y como tampoco va a jugar el primer partido de las eliminatorias. Luego sí, por supuesto que Messi tiene que estar en el equipo, me parece. Pero cuando el equipo ya sea fuerte y no sea un equipo dependiente de Messi, esta es la idea que tengo. Claro. La vuelta de Messi, y en esto coincidimos, ¿no? La vuelta de Messi ahora podría ser que esta selección vuelva a ser dependiente. Demostró en este tiempo, sin Messi, que juegan mucho más libre, que juegan mucho más tranquilos. Esa es la idea. Yo lo que pienso es eso. Creo que la influencia de Messi es muy grande. Claro. Y si Messi estuviera ahora, cuando todavía el equipo no está firmado, yo creo que en lugar de ser un beneficio, por ahí es un prejuicio para los compañeros. Es una idea, una opinión. Yo sé que cuando Messi esté en condiciones, ahora está su perdido, pero yo preferiría que se esperaran los dos partidos amistosos de noviembre antes de su inclusión en la segunda fecha de las eliminatorias. Bien, perfecto. Aprovecho y le pregunto. Primero, con toda su experiencia, ¿qué le pareció el spot que sacó días pasados Boca? Y es un resultado malo para Boca. Va a ser muy difícil que lo remontara ese resultado. Con solo pensar que River, que es claramente el superior a Boca en el juego, marcará un gol, lo obligaría a Boca a hacer cuatro goles. Y esto son mínimas las chances que tiene Boca de casi obligarse. Esa es mi opinión. Es cierto que esto es fútbol, es dinámica del empresado, Boca tiene una muy buena actuación. En una de esas puede ganar incluso 2 a 0 y decide el partido por penales. Pero es muy difícil que Boca, con el técnico que ya demasiado acostumbrado a tener un juego ya de espera y de más defensivo que ofensivo, atienda a los dos frentes. O sea, que juegue con la decisión de hacer por lo menos dos goles y que no le hagan goles. Es muy difícil hacer un equipo de esta característica. Yo creo que el partido va a ser un partido de goles. Y que Boca, si River hace uno, Boca está obligado a hacer cuatro. Entonces, esta es la cuestión. Va a ser muy difícil para Boca, creo. Las posibilidades están muy reducidas para que pueda pasar a la final. Hoy se hablaron muchas versiones sobre el tema de Carlos Tevez, que fue el entrenamiento, que no fue, que fue con la hija, que tiene un problema que esto, que el otro, que aquello. Pero también circuló una versión que daba cuenta de que Alfaro lo liberó a Carlos Tevez para que Tevez termine armando el equipo que tiene que jugar ante el River. ¿Qué puede haber de cierto en esto? Que Tevez arme el equipo. ¿Cómo va a ser eso, no? Alfaro tiene más de 900 partidos dirigidos. Es un técnico de prestigio que no tuvo la oportunidad de dirigir equipos grandes, pero hizo funcionar a muchos equipos. Y tiene más de 900 partidos dirigiendo. ¿Cómo va a ser Tevez? Va a ser semejante cosa. No. Yo lo que creo, además, es que hay mucha presión mediática, mucha presión mediática para que Tevez forme parte del equipo. Claro. Y Tevez tiene que comprender que no es el de antes. Lógicamente no es el de antes. Claro. Hay que ver los partidos y darse cuenta que a él le cuesta mucho... O sea, a meter un jugador no puede. Le cuesta mucho las pelotas divididas. No, no. No es el de antes, pero ni por asomo. Claro. Entonces, a mí me parece que Tevez podría impresionar jugando media hora. Pero no, no... Yo no estoy seguro que el técnico esté convencido de que él tenga que jugar de titular. Claro. Hay tanta presión. Incluso hay mucha presión interna porque Boca, además del partido, se juega a las elecciones. Claro. Una derrota con River dejaría mal parado al oficialismo de cara a las elecciones. Entonces, también hay presión de adentro. Se sabe de la relación que hay entre Tevez y el presidente Elisi. Y esto me parece que lo pone en un compromiso muy serio al entrenador. Claro. Claro. Las últimas y lo libero. Y ya mañana, el jueves, cerramos más tranquilo en esta charla de debate. Si usted hubiese sido Alfaro, ¿dejaba Huracán para venir a Boca? La tentación era muy grande. Lo que pasa es que eres esclavo de las palabras que dijo que se iba a quedar. Claro. Y bueno, pero era un desafío muy importante. Estar en Boca y jugar la Copa Libertadores y tener la oportunidad. Bueno, está primero en el campeonato y está en las semifinales de la Copa Libertadores. ¿Qué es lo que se ha hecho?